Señor Presidente, a propósito de contaminación, los ingenieros de la Luma y de la Chara han hecho un estudio de la contaminación ambiental en Guaral y en Chancay y se da la sorpresa de que en Guaral se está contaminando el ambiente. Ustedes como Corporación de Empresa de Transporte, ¿qué están haciendo para remediar este daño? O en todo caso coordinaciones de repente con las autoridades. A ver, hay una confusión de parte de usted, señor periodista, porque Corporación de Transportistas Urbana e Interrubana de la provincia rural justamente está para apoyar sobre el tema de transporte, sobre de repente una empresa desconoce ciertas normas, más que nada hacerle llegar, hacerle conocer. Ahí no entran los medios de comunicación. En todo caso sería el Frente de Defensa. Pero sí, seguramente, y entonces sí hay una contaminación, pero queremos que tengamos ese documento. En todo caso lo vamos a solicitar para poder ilustrarlo bien y después hacerle un informe sobre su pregunta. Muy bien, gracias.